6 de la tarde, 12 minutos en la República Argentina, no hay feriados para los periodistas y acá está Nacho Girón. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches amigos. ¿Cómo están? Bien, Nacho. ¿Vos? Excelente, bien. Sí, me tocó laburar desde temprano y seguirá hasta la medianoche, así que yo ni me di cuenta que era un feriado. Nacho, si no trabajás, ¿a qué hora te despertás? ¿Tu cuerpo qué dice? Y tipo 10. Sí, tipo 10. Tipo 10 acostándose después de la madrugada de Telefe, tipo 3 de la mañana. Y si no tuvieras la madrugada de Telefe, ¿a qué hora te dormirías? No, yo me dormiría muy tarde. Soy muy nocturno. Me gusta la mañana, pero soy muy nocturno. ¿A qué hora terminás Telefe? Porque estás haciendo la culpa que te dormís antes. Y una y media en Martínez. Ahí una jodita. Maquillado. A ver, hasta llegar a tu casa. Va al casino. Sacar todo este maquillaje de este cutis tarda. Descambiarse y manejar a caballito. No, manejás sentado. Claro. Sí, pero te lleva tiempo. Al barrio de caballito. Te lleva todo tiempo y... Llegás a tu casa y no te dormís. No, dos, dos y cuarto. Y yo descubrí con el pasar de los años que si no me miro al menos 40 minutos de una serie, no me duermo. Mirá. Viste que llegás un poco arriba. Porque además manejás en el medio. Claro, claro, claro. ¿Mejor horario para hacer el amor, Nacho? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Me parece que tipo... Conseguir a alguien que quiera es difícil. Sí, eso también. Bueno, puede hacer el amor con el mismo también. También, claro. Sí, me parece que la media tarde... Ahora, por ejemplo. Tiene un no sé... A esta hora, sí. Yo siempre pienso que para mí los oyentes nos escuchan haciendo el amor. Siempre pienso. La gente labura, Nacho. No, ni en pedo. Bueno, ya una encuesta en Twitter. ¿Hiciste el amor escuchándonos o nos escuchaste mientras hacías el amor? Sí o no. Sí. Nada más. Te adelanto 60% sí. Sin lugar a dudas. Si no, selfie. Bueno, es una manera de hacer el amor. Ah, pero no es lo mismo. Bueno, si no, es selfie. Selfie. Ok. Es lindo. Ahora igual me contaban amigos que han hecho el amor escuchándolos que, claro, con el tema de vernos también atrás de la pantalla, te distraes un poco, ¿viste? Porque una cosa es sentir de fondo que te hablan y otra cosa es levantarla, ¿viste? Que está ahí el feo Larramendi y desconcentro. Decime, entiendo. Cerró un poco la computadora. Sí, sí, pero bueno, ¿viste qué? Nacho, contanos. Qué semanitas que venimos viviendo. Plena campaña, por supuesto, con noticias de las buenas que puede venir por, seguimos a la baja con tema coronavirus, noticias de las malas, ausencia de ideas total en la campaña electoral, creo que coincidirán, lo venimos contando, no hay demasiado, digo, el oficialismo, tema largo y ya muy contado, tratando de subsanar sus propios errores no forzados y la oposición, a ver si coinciden conmigo con esto, yo me lo anoté porque la verdad que lo vengo sintiendo, cuya única plataforma de campaña son los errores del oficialismo. Entonces, tanto de un lado como del otro no aparecen ideas para renovar el Congreso, que es un lugar donde de verdad cuando se trabaja se puede cambiar la realidad, la verdad que la realidad la cambias concretamente o a través de un decreto de necesidad de urgencia si sos el presidente o el Poder Ejecutivo o en el Congreso y no estamos escuchando mucha idea. Yo creo que eso se muestra mucho en los niveles de apatía que aparecen en las encuestas y eso me parece un fenómeno interesante. ¿Qué significa? Estoy de acuerdo con eso, Nacho, pero vos pensás que, por ejemplo, hay un debate público y se ponen dos políticos a opinar enfrentados sobre los temas importantes. ¿Pensás que tenemos paciencia para escuchar un debate de una hora? Yo creo que no. Yo creo que no. No, 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 por eso, apatía total. Después de la ley del aborto nos debería importar, como después cada persona que estaba sentada tenía... Por eso deberían opinar los temas importantes. Claro. ¿Qué harías vos estando en el Congreso? Claro, me parece que viene por ahí, ni siquiera está saliendo esa pregunta lamentablemente y cuando me ha pasado, yo entrevisto regularmente ministros o candidatos y la verdad que hasta les cuesta, o sea, prefieren más opinar de lo que está pasando en la actualidad, llámese operativo de vacunación, Olivosgate o incluso la propia interna de la oposición, antes que ponerse en modo propositivo. Cuando yo no soy muy fanático de las encuestas, acá lo he dicho varias veces, pero hay algo que en general no le erran en cuanto al número y es el nivel de gente que o no tiene definida el voto o se va a un lugar para no votar, para justificar su no votación. Hoy en día, por ejemplo, hay un 12% de la población más o menos que no tiene definido el voto y un porcentaje similar, cerca del 10%, que dice que muy probablemente no vaya a votar. Yo creo que vamos a vivir en esta elección producto de múltiples causales. Me parece bajo igual el número, que el 10% está desinteresado y el 12% no sepa quién votar. Y pero tenés un 20% de la población para mancar a hablar. No, no, porque no sepa quién votar no significa que esté alejado de las elecciones. Por eso digo que no tenga definido el voto, yo pensé que iba a decirme el 30% no sepa quién votar. No, son esos porcentajes, pasa que cuando empezás a sumar uno u otro hay que ver, alguno se definirá a último momento. Eso también, por ejemplo, marcan muchos estudios de opinión que están buenos, que hay un porcentaje importante de la población, varios puntos porcentuales, que se deciden en el camino de casa al cuarto oscuro, ¿no? Que tienen obviamente una idea, voy por acá, voy por allá, pero que realmente en los últimos minutos, eso te marca también un descompromiso. Yo no culparía a la población, culparía también a lo que los políticos de hace años nos ofrecen. Lo digo a veces con mucho dolor, siempre lo aclaro, porque me dedico un poco a esto y a hablar con políticos, pero la verdad que están proponiendo tanto de uno como el otro siempre lo mismo. Sí, le sumaría también el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Con tantas urgencias, tantos problemas, y tal vez la agenda y los eslogans que usan están tan alejados de las cosas que nos están pasando. Sí, y además yo creo que una persona promedio de una edad más o menos ya adulta, cuántas elecciones ha vivido donde en modo campaña, ¿no? En los famosos años impares, el político te propone todo, el oro y el moro, y al final después te da muy poquito de esa promesa. Ahí creo que el número uno del sincericido en la República Argentina fue Carlos Menem cuando dijo si hubiera dicho lo que iba a hacer en la campaña. Está comprobado que lo dijo, o sea, ha dicho eso. Sí, sí, me acuerdo en una nota, si no me equivoco, con Jonathan Biale, que le hicieron referencia, y él se rió y lo tomó como que sí, había sido así, con esa impunidad que te da el paso de las décadas y de los años. Ya tenía la impunidad cuando gobernaba. Totalmente, ya sobre el final de su carrera decía lo que quería, es más, me acuerdo que en una nota él dijo, mi gobierno fue el menos corrupto de la historia y yo nunca robé, y el periodista se le ríe en la cara y él se ríe también y pasa de largo. Bueno, esa es la República Argentina que tenemos. Esa es una cosa difícil, no hablo de personas específicamente, pero a grupos partidarios, a agrupaciones partidarias, alguno, ¿está realmente preocupado porque tenemos un país con 50% de pobreza? ¿Es un tema o están pensando en otra cosa? Yo tengo esa sensación, pero es un poco berreta porque tampoco conozco las roscas de adentro. Pero ¿alguien realmente está diciendo, che, estamos en el fondo del mar? Mira, cuando hablan en privado, evidentemente todo aquel que quiera llegar a una posición ejecutiva, un plan para desarmar esos problemas que puede ser por el lado de la pobreza, por el lado de la inflación también, por el lado de la macroeconomía, evidentemente te hablan. La realidad es que después cuando vos charlas, yo que tengo la posibilidad de hablar con muchos en on y en off, en la intimidad, la verdad que vos lo ves preocupado, lo digo honestamente, más por los problemas de las internas y las roscas y los egos que por las soluciones concretas de la gente. Lo digo con total honestidad. Donde a veces a mí me cuesta en un off, tienen más ganas de contarte algún chusmerío interno, de pasillo a la Casa Rosada. Bueno, pero pará. Pero yo entiendo algo, que si el sistema los arrastra para ahí, es muy difícil salir. Porque vos para cambiar la realidad tenés que tener la banca de diputados, tenés que estar sentado ahí. Pero cuando tenés la banca tampoco lo haces. Ese es el problema. Seguís en la rosca. Ese es el problema. Y los ratios legislativos son horrendos. Nosotros conocemos a algunas personas que son ya de apellido famoso, conocido, popular en la República Argentina, pero hay casi 300 legisladores, hablando solo de diputados, ciento y pico de senadores. ¿A cuántos conocés? Y yo que he hecho ese trabajo muchas veces. A ver, no lo conozco. Fábregas, sé que es de tal partido. A ver, ¿cuántos proyectos presentó? Y vos por ahí descubrís, y esto es verdad, que tiene cinco proyectos de resolución y una es, con todo respeto, el proyecto de declaración de la ciudad de Tandil como la capital del Salame. Nada, digamos, que cambie la realidad de los argentinos. Pero no es fundamental. No, no, obviamente. Hacelo también. Total, total. Pero no es lo que va a marcar. Pero que sea complementario. No, y hay que ver lo que dicen los mercedinos con respecto a eso, que dicen que su salame es mejor que el de Tandil. Y ahí arranca la grieta, incluso con el salame, ¿no? Ahí arranca la broca. Y todo con el tema más simple del mundo. Yo seguiría, digo, como titulito que les dejo ahí en una ventanita abierta, seguiría el nivel de compromiso de la gente en esta elección, ¿no? Donde, acá lo venimos diciendo, cuando vos ves las encuestas, a la gente de a pie, común, el argentino promedio, está preocupado por la economía, por la inseguridad y por los temas clásicos de siempre. Y el político no le está dando esas soluciones concretas a esos problemas. Por ende, a mí se me ocurre, y me lo vienen diciendo distintos analistas, incluso de mucha experiencia en la materia, que puede ser una elección donde realmente veamos más un voto bronca de descompromiso que esa polarización extrema de ir a votar para querer realmente cambiar tu país. Se ve mucho eso cuando haces notas en la calle, cuando hablas con gente, insisto, común como nosotros, que están cansados. Y se va a reflejar en el voto en blanco, y se va a reflejar en la cantidad de gente que no va a votar, evidentemente en una legislativa, que nunca es lo mismo y tiene el mismo peso ni el mismo ratio de participación popular que una presidencial, ¿no? Pero te puede definir los siguientes años del presidente. Bueno, eso ya, claro. El 73,4% jamás hizo el amor mientras nos escuchaba, pero el 26,6% sí. A mí me parece un número alto. Es un número alto, yo me espero un poco más, me gustaría saber el número sobre el final. Igual es un montón, ¿no? De gente que, sí, que ha hecho cositas, digamos, las escuchan. Encuesta. ¿Ahora estás haciendo el amor? Esa es buena. Esa es buena, también. Sí, sí. Manda audio. Pero pará, ¿qué tiene que cortar, no? Tiene que cortar, acercarse a la compu, votar y seguir. O cuando terminan, recién dice. Pero pará, ¿ustedes tienen duda de que alguien ahora en este momento está haciendo el amor? Yo no tengo ninguna duda. No, seguramente alguien debe haberle, mandamos saludos. ¿Estás haciendo el amor? ¿Estás desnude? Estás recaliente, oiga. No, pero me parece gracioso que alguien esté desnudo escuchándonos ahora. No, eso debe pasar, gente que se está bañando. Sí. Es gracioso. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Me robaron la ropa recién. También. A mí me pasó ahora cuando... Gente que se está cambiando. Me fui una semanita de vacaciones y les confieso que... No hay una semanita minimizando la... Tu regio siete días. Bueno, mi regio siete días. Unos diecisiete minutos los escuché completamente desnudo. Mirá. Hot. Pero porque se presta, ¿viste? O sea... ¿Por qué estuviste diecisiete minutos desnudo? Porque me salí de la ducha y estaba la ropa ahí tirada y no había nadie en la casa y ustedes hablaban de fondo y me gustaba la situación y... Qué linda imagen, Nacho. Ah, y pasaron cosas. Es Nacho Girón que está con nosotros, seis de la tarde, veintitrés minutos. ¿Estás preparado para Fútbol o Muerte, Nacho? Sí, sí, sí. La verdad que sorprendido por la invitación. Me invitaron las altas autoridades de acá. Farafán, Farafán. Y tengo mucho para contar. Bueno, Nacho Girón en Fútbol o Muerte en un rato aquí.